23 de octubre de 2023, una fecha que quedará consignada en la historia del puerto y de la ciudad. Es el día en que se firmó el acuerdo por Valparaíso, signado por el alcalde de Valparaíso Jorge Charp, el gobernador regional Rodrigo Mundaca y el presidente de Empresa Portuaria Valparaíso Luis Eduardo Escobar, en presencia del presidente de la república Gabriel Boric junto a la dirigente vecinal Elena Carvajal en representación de la comunidad. Culminaba así un largo proceso de consultas y acuerdos ciudadanos iniciado años antes, en 2021, que logró consensuar la expansión del puerto con el desarrollo de la ciudad. El 23 de octubre del 2023 queremos que sea el día uno del camino por el que logremos el resurgimiento de Valparaíso y para eso damos un primer paso fundamental con la presentación al presidente Gabriel Boric y a todo el país del acuerdo por Valparaíso. Hoy por fin terminan dos décadas de diferencia respecto a la ampliación del puerto. El país contará con una inversión de casi 600 millones de dólares y Valparaíso con una oportunidad única para dejar atrás su largo deterioro. Considerando las valiosas miradas que durante los últimos años han puesto distintas actorías de la comunidad, con la convicción de que este apunta hacia un camino de reconstruir confianzas, porque el futuro de Valparaíso y de nuestra región está en directa relación a una expansión portuaria sostenible, inclusiva y democrática donde se integren todas sus miradas. En particular Valparaíso está llamado a recuperar su papel protagónico para el desarrollo regional, nacional y sudamericano, articulando su vocación como eje de transferencia de bienes y parte esencial de la cadena logística y del turismo del país. Este acuerdo por Valparaíso es la expresión de un sueño, la ambición colectiva de marcar un antes y un después en la manera en que los porteños y porteñas se relacionan con la actividad portuaria y el mar. Es con esta mirada que hemos abordado la ampliación de la capacidad del puerto. El proyecto que estamos presentando hoy busca establecer un puerto que sea competitivo en el siglo XXI y que acomode a la industria del turismo de acuerdo a los estándares internacionales. Acá nos está imponiendo un proyecto, se construyó desde abajo, se construyó con la gente para la gente de Valparaíso. Por eso saludo a quienes han hecho posible este acuerdo, por el significado mismo de las transformaciones y el avance que implica y por su compromiso con la región y con esta ciudad puerta. El acuerdo por Valparaíso está dirigido a conciliar la expansión portuaria con un plan estratégico para el borde costero que contempla áreas de uso público en el sector Barón, una nueva caleta en el sector Roca La Baja, el mejoramiento de la caleta del Membrillo y un nuevo balneario que reemplace a la playa San Mateo. En lo portuario contempla expandir el terminal 1, establecer nuevas áreas de acopio de carga, construir nuevos terminales y la creación de un muelle de cruceros. Hemos dicho que todos los puertos tienen que desarrollarse de una manera coherente y por etapas y este es un gran paso para que esa política pueda suceder. La solidez del proyecto no solo por el diseño, por las características, sino sobre todo por cómo ha surgido, que es en un acuerdo colectivo, con la comunidad, con diferentes actores sociales que participan del mundo público y privado. Excelente es este acuerdo que finalmente de muchos años veamos a toda la comunidad portuaria, civil, toda la gente de Valparaíso unida por un gran acuerdo, me parece fabulosa la noticia. Esto nos permitirá a nosotros mirar a futuro cómo queremos desarrollarnos de manera conjunto y muy positiva para toda la ciudad. Valparaíso, unidad, un respaldo de la autoridad, un respaldo de los dirigentes sindicales, que yo también, nosotros fuimos también gestor de la firma de este documento. Estamos contentos por los trabajadores, por la ciudad, ¿no es cierto? Estamos contentos también por el que estuvo el presidente de la República, tuvieron parlamentarios, autoridades, a venir a dar un respaldarazo a este documento que se firmó. Hay una clave en el diseño que se proponga y que hoy día se va a trabajar desde distintas distancias. Hemos tenido una invitación también de parte de la alcaldía con las facultades de arquitectura para poder plantear una mirada colaborativa y encontrar esa solución que sume al acuerdo un buen diseño y emplazamiento, que es lo que siempre hemos planteado. Porque en ese diseño y emplazamiento del puerto está también la recuperación de la ciudad patrimonial. Estamos muy contentos de que por fin se haya llegado a este acuerdo con la ciudadanía, el alcalde, el gobernador y que haya ni el presidente de la República. Para nosotros la verdad es que sella este acuerdo de una forma muy... A ver, aparte de que estoy contento, creo que le da un sello a esta firma. Realmente creemos que él nos va a echar piedra en que va a apoyar realmente la ampliación de este puerto como se lo merece Valparaíso para que sea el puerto principal. Lo que significa para Valparaíso es impresionante. Un acuerdo que permite desarrollar todas las vocaciones de la ciudad. Creo que lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando para poder materializar esta tremenda obra. Esto es una fecha que hay que anotar porque hoy día es más que un acuerdo, es un compromiso de parte de todas las autoridades y toda la gente que firmó este acuerdo de sacar adelante la ciudad del paraíso. Un sueño largo que es la culminación de una fase de trabajo que obviamente ratifica el compromiso de la ciudadanía por su puerto y por el desarrollo de su ciudad, el compromiso de las autoridades comunales y regionales y también el compromiso de la autoridad de Estado a través del Presidente de la República que nos honra con su presencia, recibe este acuerdo por Valparaíso y esta nueva forma de trabajo. Es un punto de inicio, estamos muy contentos por este acuerdo y estamos dispuestos a seguir trabajando por el desarrollo de este puerto y esto es sucio. ¡Gracias!